Esta noche vamos a platicar con Javier Murillo, CEO de Metrix, para conocer cómo ha sido la conversación digital sobre los comicios presidenciales en los Estados Unidos. ¿Cómo estás Javier? Buenas noches. Muy buenas noches Darío. ¿Qué fue lo que se dijo que fue demasiado en el proceso de elección de los Estados Unidos? Bueno pues mira nosotros lo que fuimos analizando porque hicimos cortes durante varios momentos de las elecciones fue que era evidente que Joe Biden aunque traía menos conversación, quien se llevaba la mayor parte de la conversación era Donald Trump, traía altísimos dos positivos. Eso hizo que la gente desde antes de que terminara este evento electoral en los Estados Unidos ya supiera que iba a ganar Joe Biden. De hecho si se fijan ahí en las menciones, en los principales datos que se pueden cruzar, el concepto victoria y derrota evidentemente siendo el concepto victoria para Joe Biden y el concepto de derrota para Donald Trump estuvieron abrumando las redes. Ahora hay un tema muy importante que claramente los millennials y los centennials se volcaron a favor de Trump, perdón a favor de Biden y eso se vio el sábado cuando anuncian que ya tiene la mayoría de los comicios o de los votos para ganar las elecciones de los Estados Unidos. Ahora hay un tema muy interesante. Los conceptos que más interesaron en este caso no fueron los de economía sino el concepto que más interesó a los latinos siendo este un análisis que se hizo en mayor parte con los latinos fue el concepto de la migración. O sea cuando gana Biden o cuando se dice ganador Biden el concepto más interesante que se empieza a estudiar y que empieza a hablar la gente es relacionado con migración. Relacionado con qué? Con la migración. O sea la gente si comienza a hablar diciendo que ya no va a tener problemas con eso en Estados Unidos. Fíjate cómo la economía se va al tercer lugar la pandemia se va al segundo lugar y esto abrumó las redes durante bueno abrumado las redes porque sigue sigue la discusión estando a muy alto nivel. Y justamente en qué estatus está en este momento la discusión? Fíjate hay un concepto que estudiamos que nos llevó a una conclusión de que gracias a los milenials y a los centenials es que gana Joe Biden y te voy a decir por qué fue porque al distribuir boletas proactivamente el gobierno de los Estados Unidos le acercó a estas a estas generaciones que están acostumbradas a tener a su disposición todo tipo de comercio electrónico o hacer pedidos a domicilio le acercan las boletas y lo que estamos viendo es que precisamente ese hecho hiciera que se volcara la votación a favor de Biden o sea tal vez si hubiera habido pandemia si si no hubiera habido pandemia gana Donald Trump pero era tan fácil para los milenials y centenials votar como dar un like en facebook sólo tenían que recibir la boleta decidir por quién iban a votar y regresarla al servicio postal esto cambió las elecciones interesante esto que nos comentas javier murillo sí o de metrics muchísimas gracias muy buenas noches